Ok, pueden encontrar toda nuestra información en nuestra página oficial que es www.danterockband.com Ahí están los links directos a todas nuestras redes sociales Pero también nos pueden encontrar, todo es Dante Rock Band Entonces es Facebook slash Dante Rock Band Twitter es arroba Dante Rock Band Lo mismo Youtube, Instagram Y bueno, pues queremos presentarnos, Miguel Ángel, parte del comité organizador Hola, buenas tardes, bienvenidos, pues ya por fin vamos a tener Hell at Heaven Ya pensamos que no, bueno nosotros siempre pensamos que sí, la gente creía que no Pero afortunadamente gracias al apoyo de los fans de todos los medios Por fin vamos a tener Hell at Heaven en un par de días Ya muy esperado, así que venga ese aplauso para que todos nos podamos emocionar más Les agradecemos mucho, de verdad, porque han sido unos meses difíciles Pero finalmente pues lo vamos a lograr, ¿no? Estamos preparando un gran festival, una gran fiesta como lo habíamos prometido Toda la prensa tendrá un gran espacio especial Para que también lo puedan disfrutar y puedan tomar sus notas correctamente Muchas gracias nuevamente Y bueno, aquí les presento a Carlitos para que les mande su mensaje Bueno, por la parte de producción y operación del festival Pues como podrán ver ya vamos bastante avanzados con escenarios en los principales Y más tarde vamos a dar el recorrido a los otros escenarios El True y el Foro Norte Mismos que ya están súper avanzados Y pues nada, ¿no? Bienvenidos Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos Por fin ya estamos aquí en este En este, aquí en nuestras espaldas está el GERM Stage Que van en un avance bastante considerable Y pues muy orgullosos de poder haber hecho este sueño realidad Después de haber pasado por tantos obstáculos Tantas dificultades que tuvo este festival Y agradecer a la gente que nos apoyó Muchas gracias a ustedes, los medios de comunicación Por confiar en el festival Siempre confiaron en nosotros Lo cual estamos, estuvieron desde el principio Hasta el final Veo muchas caras aquí conocidas Cuando anunciamos la cancelación en marzo Les agradezco mucho que vengan aquí Y gracias por ayudarnos a comunicar a todos sus fans de sus medios Que esto es una realidad Y que vamos para adelante Como les comentamos Este, bueno, ya está el montaje Ahorita pueden ver atrás Lo que son los dos magnos escenarios El G en la GERM Stage Que tienen una dimensión de 18 metros de alto Por 22 de ancho cada uno Y bueno, aquí es donde se van a presentar Los artistas, podríamos decir Con más renombre del festival Y la forma de presentarlos Van a estar alternando estos escenarios No van a tocar simultáneamente Va a tocar primero a un artista Mientras está el montaje en el otro escenario Al terminar, concluye y comienza el otro escenario Esa es la idea para que tengamos un mayor disfrute de parte de los fans Y bueno, pues nuevamente también queremos agradecer a todos los medios nacionales A todos los medios internacionales que nos están acompañando Ahorita tenemos un registro de más de mil medios Que vienen al Gell and Heaven de toda América Entonces para nosotros también es un regocijo Invitarlos a este gran festival Y bueno, hablando un poco del montaje Tenemos 200 personas ahorita trabajando en el montaje Se han desmontado más de 20 trailers de equipo En este momento ya está arribando a la Ciudad de México Los trailers de Kiss también Con toda su producción Y están llegando los artistas ya al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Posiblemente tengamos también algunas entrevistas el día de mañana Pero bueno, nosotros nos estaremos comunicando directamente con ustedes Para ver cuáles son los artistas que nos pueden dar algunas exclusivas Y bueno, quisiéramos también platicarles de todo el talento nacional Que viene, digo, ya viene hacia acá Son 42 bandas nacionales Estamos hablando de aproximadamente 400 músicos Que confluyen de todo México Viene un gran contingente de Nuevo León De Guanajuato, de Jalisco Digo que orgullosamente allá nació el festival Y vienen muchísimos músicos Como les estuvimos comentando en las citas anteriores informativas Son en total 24 bandas internacionales Que vienen desde países como Grecia, Alemania, Brasil Y tenemos las 48 bandas nacionales que vienen de todo el país Bueno, ya estamos recibiendo a toda la gente también Como les comentó Paco, mañana estamos viendo también los temas de las acreditaciones Pero digo ya, hay un pre-registro de todos los medios Porque sabemos que finalmente el género, la música, el metal Siempre ha vivido en el underground Y bueno, ahora tenemos el espacio para traerlo al mainstream Para traerlo a lo grande Pero los que siempre nos han apoyado son los medios como ustedes Los medios, los blogs, las máquinas especializadas Pues han estado al tanto Y bueno, ahorita si gusta vamos a continuar un poco Tenemos algunos otros datos técnicos Con respecto a los montajes Está por allá también el escenario, el Trumeral Stage De este lado está el Foro Norte Stage Y el New Blood Stage Que son los 5 escenarios confirmados Y bueno, ahorita vamos a hacer por ejemplo Una sesión fotográfica del montaje de los escenarios espectaculares Ahorita están en los trabajos también Muchos de las entrevistas nos preguntaron Sobre cómo estamos preparados para las contingencias ambientales Bueno, todo el equipo de producción estuvo presente Los días posteriores al capital, al Corona Capital Y bueno, como pueden, no sé, ahorita checar Se está haciendo una instalación de una grave especial Se están instalando alfombrados en las zonas más problemáticas Pero también es un placer informarles Que con respecto a todos los pronósticos meteorológicos Son favorables En la mayoría vimos que para el sábado Hay un 5% de posibilidad de lluvia Así que vamos a tener un día soleado Pero digo, aún así Se está instalando toda esta grava Se están instalando estas alfombras Para que tenga un mayor disfrute Todo el público que esté presente Y también, bueno, ya podrán checar Que en la sección, también en el Food Court También ya se están instalando los restaurantes De comida rápida, todos los servicios Todo lo que son los baños Para que estén, digo, listos Todo al puro golpe, ¿no? Para el sábado Y bueno, también, este Básicamente, pues todos los temas de seguridad Vayas Todo está siendo instalado con tiempo y forma Y bueno, si gustan No sé, podemos también acercarnos un poco A los escenarios Para que tomen algunas gráficas de esto De estos temas Y también a las instalaciones Si gustan, podemos iniciar por ahí un recorrido Sí, claro Antes de iniciar nuestro recorrido Les quisiéramos comentar Que ahorita La zona preferente Y la zona VIP Estamos a punto de anunciar ya Sold out Lo cual les queremos agradecer A los fans Por el apoyo Por haber confiado en el festival Están a punto de agotarse Ya esas zonas Lo más seguro es que hoy por la tarde Ya la zona La zona preferente Que es la de adelante Y los VIPs están Anunciamos ya sold out Y hay una Queremos agradecer A nuestro patrocinador Corona La cual Una marca que no nos No nos abandonó nunca Siempre confío mucho en el proyecto Sí, confío en el proyecto Y nos acaba de De Confirmar ahorita Vía mensaje Que A partir de una hora Aproximadamente Se va a lanzar una promoción Donde Corona Te lleva gratis Al Hell and Heaven En la compra De tu boleto general Entonces Para todas las personas Que quieran Aprovechar esta oportunidad Va a ser válida En todos los Ticketmaster Del país En todos los centros Ticketmaster Aplica para todas las promociones Y Pues eso Es una oportunidad Para que ahora sí Ya nadie se quede Sin ver este festival De La cual se me hace Muy 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 padre Y queremos agradecer A A Corona Por ese apoyo Que le está dando A los fans metaleros Es Es básicamente La promoción es Compra tu boleto Y Corona Invita a tu compañero Para que quede clara O sea Si Compran un boleto Corona les invita El otro boleto Para que no vengan Solo dos Pues no sé Si Quieren Que vayamos avanzando Con el recorrido Si Los amigos de Corriente Alterna Yo soy Mikank DJ Productor Presentándome por primera vez En el Helland Heaven En la Ciudad de México Mi proyecto es de Una fusión Entre metal Electrónica Heavy Metal Etcétera Vengo con la configuración Con Live Act Que es como ya muchos me conocen De DJ Incluyendo guitarras Batería Está bastante bueno Pues Me siento bastante afortunado Es una oportunidad que Vamos a aprovechar al 100 Ya como banda Este Pues Es un sueño hecho realidad Sabes Llegar a un escenario principal Con bandas que Que nos marcaron a todos ¿No? O sea Siento que la parte de nuestro sonido Este Está influida por muchas Muchas bandas Que están en este cartel Bandas que no me voy a perder En primer plano Pongo a Rob Zombie Obviamente Nostálgicamente Pues Korn, Limp Bizkit Christian Death Que son Pioneros De esta tendencia Con un poco de Electrónico Venom Latin Christ Y obviamente Nuestras bandas mexicanas ¿No? Lo que es Agora Transmetal Etcétera Etcétera Bandas que no se debe perder nadie Pues Yo les hago una invitación A que Pues Tengan tolerancia Es un festival De metal Y Y Pues géneros pesados ¿No? O sea Tenemos hasta Ska ¿No? Este Hay que tener tolerancia Para que se puedan seguir abriendo Este tipo de De foros Pues Ahora sí que El repertorio es enorme ¿No? Hay que abrirse Y Pues apoyar a la escena Y más que nada Es un festival en México Que va a apoyar a las bandas mexicanas Sea el que sea Del género También pueden encontrar En todas las redes sociales Lo que es Facebook Youtube Soundcloud Mixcloud Todo es con Mikank Con K al final Y H Mikank Ahí vamos a estar subiendo Lo que va a partir de aquí Que va a ser La nueva corriente Sobre Mikank Que ya es la tendencia O sea Que ya es como banda Ya no es DJ set Una cordial invitación A que no se pierdan El Hell and Heaven Yo me presento En el Hell Stage Abriendo a las 12.20 del día No se lo pierdan Mikank En la casa